Revelan imágenes del lugar donde tuvo el accidente el reconocido productor de telenovelas Nicandro Díaz, así como su diagnóstico médico. Pues pasemos a conocer todos los detalles. Como ya bien se sabe, tras sufrir un fatal accidente la noche del pasado domingo 17, el reconocido productor de Televisa Nicandro Díaz falleció la mañana del 18 tras las heridas sufridas por el siniestro. En declaraciones de las autoridades de Cozumel, mencionaron en un comunicado que el día 17 de marzo del año 2024, personal perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente a un kilómetro del Cedral, a unos 25 kilómetros del centro de Cozumel. Tras arribar al lugar del hecho alrededor de las 7.57 de la noche horas del domingo se visualiza una persona del sexo femenino. A su costado se encontraba una motocicleta de la marca Honda dio de color amarilla. La femenina menciona que al parecer un animal se les atravesó y perdieron el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza a su pareja de nombre Nicandro Díaz González, de 60 años de edad, ambos originarios de la Ciudad de México. Tras el arribo de la unidad médica 01 de la Clínica San Miguel, Nicandro fue inmovilizado y trasladado al hospital para su valoración y atención. Ahora bien, de acuerdo con testimonio de otros automovilistas que se encontraba transitando por el lugar en el momento del accidente, señalaron que la pareja conducía a una velocidad moderada. Sin embargo, al llegar a la altura del poblado de Cerrar, un mapache cruzó la carretera provocando que el productor perdiera el control de la unidad, cayendo a la vereda del camino. Según el primer reporte médico, señala que, pese a que la velocidad moderada en la que transitaba Nicandro evitó que la moto derrapase una distancia mayor, la caída provocó una seria lesión en la cabeza que le hizo perder mucha sangre, muriendo debido a un trauma esplénico que es la antesala a un choque hipovolémico, catalogado como un padecimiento mortal, que conlleva a que la persona pierda sangre de manera importante y esto lleva a una condición que se llama choque hipovolémico. Ahora bien, en las últimas horas, se han dado a conocer las imágenes tanto del lugar y de la moto que iba conduciendo el productor en el momento del accidente que le costó la vida. Fue la cuenta de Facebook de Esquema Cozumel la que dio a conocer un par de fotografías en las que se observa la ambulancia que auxilió a Nicandro Díaz en sus primeros momentos y la motocicleta de la que el productor de Televisa cayó.